El interés de las hormonas bioidénticas 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 Eso es completamente falso Lo que se ha encontrado es que si usted comienza Los reemplazos de hormonas Sea bioidénticas o sean sintéticas En las dos es igual En los primeros 5 años de usted entrar en la endropausa O en la menopausia Y lo utiliza Escuche bien Por 10 años consecutivos Entonces le confiere Una protección de aproximadamente Un 30% Disminución en el riesgo De desarrollar Alzheimer Y de desarrollar Parkinson Un 24% O sea que no es correcto Lo que han dicho por ahí De que pacientes con Alzheimer Usted le pone estos perezo Estos balines debajo de la piel Y que los pacientes mejoran su condición Y cuando se le está yendo Eso es completamente falso Y eso no está aprobado Por ningún estudio médico Y es realmente una barbaridad La persona que haya dicho eso Este Así que hay cosas que son Estudios anecdóticos Así que yo tuve un paciente Que yo le di tal cosa y mejoró Eso es una anécdota Y que una persona haya mejorado No quiere decir que es Tratamiento para el resto de las personas Así que aquellas familiares Que tengan Aquellas personas que tengan familia con Alzheimer Y me están escuchando No crean que esto va a ser algo mágico Que le va a quitar el Alzheimer A su venera Porque no es verdad Segundo La diabetes Pues mire como le dije Si bloquea la resistencia a la insulina Por lo tanto Los pacientes diabéticos tipo 2 De su fisiopatología Es una resistencia a la insulina Y los prediabéticos Pueden bajar sus niveles de azúcar Y mejorar Pero esto no quiere decir Que se les puede quitar el tratamiento Tengan mucho cuidado Obviamente si usted está borderline Prediabético Y al ponerse este tipo de reemplazo Baja niveles normales Pues está bien Pero si eres diabético tipo 2 En medicamentos Y no hace ejercicio No baja de peso No piense que con que se ponga esta hormona Usted va a volver a la normalidad En cuanto al colesterol Pues mire lo mismo Si se ha encontrado Que los pacientes que utilizan esto Disminuye significativamente El riesgo de stroke Y enfermedades cardiovasculares Pero no tampoco exime que el paciente siga su dieta Haga su ejercicio Y que también Este Continúa su medicamento A menos que sus valores sean borderline 205 210 215 Y te bajen 20 130 puntos Que es lo que usualmente Baja con estos reemplazos Pues en ese caso Pues si pudiera entonces Este Pues dejar medicamentos Pero no es el tratamiento Es para ayudarnos en el tratamiento Ahora que tenga una idea Hay que tener mucho cuidado Cuando usted coge Quien le va a dar su tratamiento Zapatero a su zapato Obviamente los manejos de hormonales Pues usualmente los utilizan Los hacen los ginecólogos Y los endocrinólogos Y obviamente hay otros médicos Que tienen mucha experiencia Pues si Pues obviamente pueden dar el tratamiento En el último mes Yo he visto dos pacientes En mi oficina Claramente Ayer Ayer no, el viernes Este Que iban a ponerse estos peles Con diferentes médicos por ahí Se los habían mandado a hacer Los laboratorios y todo Y sabe que Sin evaluación ginecológica De hace varios años Uno de los pacientes Tienen una hiperplasia típica Compleja del endometrio Eso es básicamente Casi un cáncer del endometrio Y la otra paciente Estoy pendiente de hacerle A la biopsia Cuando le hice el estudio En mi oficina Tiene unas masas tremendas Dentro del endometrio Si esa paciente Tiene cáncer del endometrio Este médico Lo que iba a hacer Era acabar de fastidiar A esta paciente Así que tenga mucho cuidado Hay que tener Una buena evaluación Así que antes de someterse A cualquier tratamiento Siempre debe de pedir Al profesional Literatura científica Que respalde Lo que él le está ofreciendo Y si no se la puede dar Pues busque una segunda opinión Así que Rapatero a sus zapatos Tenga mucho cuidado En que tipo de tratamiento Usted se mete Y con quien se mete Y nada Yo espero haber aclarado Porque me han llamado Hasta neurólogos A mi oficina Para hacerme preguntas Sobre una información falsa Que ocurrió Hace poco En los medios televisivos Yo tengo una anécdota También que tiene a ver Con esto Que una paciente Que era postmenopáusica Que había tenido Una histerectomía Le estaban administrando Progesterona Exactamente Tú sabes Y yo no soy ginecólogo Pepe Pero yo tengo Muchos conocimientos De este tema De anti-aging Y es bien importante Que ustedes sepan Que esta industria De anti-aging Hay que mirarla Con mucho cuidado Porque muchas personas Que están practicando Estas especialidades Están mirándolo Por la razón equivocada Y no lo están mirando De una manera científica Que es lo que el doctor Álvarez está mencionando Que pidan documentación De que lo que le van a hacer a usted Es cada científico Si usted no es ginecólogo Y tiene una paciente Que le va a poner En plazo de hormonas Mándese a un ginecólogo Primero que la evalúe Y le diga Mira no hay problema Dale la hormona Y él va a volver Pero no tome tú la decisión Sin hacer la evaluación correcta Bueno pues vamos a ver Cuanto usted